Buenos días señores, ¿cómo están en el día de hoy? Espero que bien. En el día de hoy vengo con otra receta. En el día de hoy vengo con un turrón de maní con pasas. Veamos cómo se hace. Lo primero que haremos es tomar un trozo de mantequilla y la vamos a poner fuera de la nevera. La vamos a dejar reposar por 3 horas. Porque queremos una mantequilla cremosa, ¿me entienden? Vamos a tomar una sartén y le vamos a echar 3 cuartos de tazas de azúcar rubia. La vamos a cremar, esa azúcar, bien. Vamos a acomodar bien el azúcar con una cucharita, ¿verdad? Para cremarla bien, para que quede toda cremada. Esta azúcar tiene que estar bien cremada. Miren el proceso de cremado cómo va. Yo muevo la sartén, ¿por qué? Porque para que no se me queme el azúcar mientras crema, ¿entienden? Esto está a fuego alto y yo lo voy moviendo y así se va cremando el pasito. Esto se va tornando cada vez mejor. Miren qué bien se ve. Bien, aquí ya el azúcar está casi cremado del todo. Vamos a cremarla bien. Que quede todo bien cremado para proceder a echar entonces la mantequilla. Vamos a bajar el fuego, ¿para qué? Para que no se me queme el azúcar. Vean. Y vamos a echar entonces la mantequilla. Miren. Entonces yo lo voy a mover bien, como que quede la mantequilla integrada. Con el azúcar ya cremada. Vamos a retirarla del fuego. Para que no se nos consuma todo. Bien. Y vamos a proceder entonces a echar el maní. Inmediatamente. Para que el azúcar no se nos queme. No se nos consuma todo el líquido. Vieron, miren. Voy a mover, voy a devolver bien. Cosa que el maní quede bien integrada con la mezcla. Todo bien rapidito. Para que no se me consuma la mantequilla con el almíbar. Del azúcar. Ok, señores. Miren, ahora que yo estoy sirviendo. Ya yo lo estoy sirviendo en un plato. Pueden ayudarse de una cuchara. Y vean este turón con pasas, señores. Ya está servido. Ahora hay que esperar 30 minutos para que seque todo. Miren la cuchara. Bien. Bien. Miren. 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 ¡Suscríbete al canal!